Hoy se realizó en las Blancas Arenas del Mar Caribe un rally familiar en donde además de participar muchas familias locales, también estuvieron presentes Mauricio Góngora Escalante, presidente municipal, y Cintia Osorio de Góngora, presidenta honoraria del DIF. Corrieron, departieron y reconocieron que como estos eventos a donde el deporte rivaliza con la vida cotidiana en familia, habrá más en el municipio, a nivel profesional como a nivel de relax y familiar, señaló el municipio. Es conocido de todos que la Riviera Maya seguirá siendo sede de grandes eventos internacionales, pero para nosotros los ciudadanos seguimos siendo los espectadores de estos grandes eventos y que además los seguiremos promoviendo porque es un beneficio también para toda la ciudadanía. Y en estos casos, como el día de hoy, pues tenemos un evento deportivo en el que nosotros los ciudadanos podemos participar y qué mejor si lo hacemos juntos en familia. La salida fue en el Muelle de Ultramar y la meta en la playa del Muelle Fiscal. El presidente municipal invitó a las familias solidarenses a participar en los siguientes eventos deportivos. Con imágenes de J.A. de la Rosa. Para Notivisión, Lourdes Mata.